Muy buenas gente y bienvenidos a Downless, el día de hoy vamos a ver las armas y los cascos exóticos que por fin nos los han vuelto a poner después de tanto tiempo pero no se pueden conseguir de la misma manera en la que se conseguían hace mucho tiempo, hace mucho tiempo simplemente era cazando vivimuts y ahora tenemos que ir a ciertas islas y descubrir ciertos, hay ciertos descubrimientos ocultos en ciertas islas que voy a mostrar en este video así que vamos a empezar porque el video va a ser un poquito largo, así que vamos a empezar con la pica, la mano divina que tendríamos que ir hacia la isla que se llama la falla de la paradoja, donde está el cronobro voy a mostrar el camino literal que yo uso para ir directo hacia el descubrimiento explico rápidamente como funciona vamos a la isla, en concreto en este caso esta vamos a hacer el descubrimiento y una vez consigamos el descubrimiento el propio descubrimiento nos va a decir con quien tenemos que hablar para que nos de la misión que nos va a dar la receta en este caso de la pica de la mano divina es un poco extraño la verdad este método yo no puedo mostrarles lamentablemente la misión en si porque como yo ya tengo las tres armas y los tres cascos desde antes a mi no me sale esta misión sin embargo si puedo mostrarles como desbloquear la misión para que les de a ustedes la receta entonces tenemos que venir aquí donde nos enfrentamos con el cronobro pero tenemos que seguir de frente en esa zona hacia adelante que antes no se podía acceder porque si tu intentabas volar salía como la animación esa de que te bugueabas, te caías y no podías llegar literalmente ahora si se puede llegar simplemente volamos por aquí así planeamos un poco y como ven incluso hay un respiradero para que puedas volver si gustas pero con esto aquí está este es el descubrimiento para desbloquear la mano divina la pica exótica y como ven ahí nos dice que hablemos con Sheila la trotamundos entonces tendríamos que volver a la Ransge y hablar con ella ahora vamos con el siguiente que sería el decreto fundido el decreto fundido del martillo estaría en esta isla aquí en dominio de Hades en esta isla estaría entonces yo como en todas las islas voy a hacer esto voy a mostrar el camino desde donde empiezas en la isla y dirigirme directamente hacia el descubrimiento me parece interesante que hayan hecho este método de desbloqueo de exóticas en cierta manera como que te obliga entre comillas a explorar un poco la zona obviamente porque no te dice donde está simplemente tienes que buscar entonces venimos por aquí hasta el fondo saltamos voy a intentar esquivar este bichejo de aquí por acá mejor y a ver no me ha visto perfecto entonces tenemos que subir estas roquitas de aquí porque no sé por dónde ah vale por aquí subimos y aquí estaría el descubrimiento que nos desbloquea la misión del decreto fundido como ven aquí está y nos dice que tenemos que hablar con Moira la herrera vale la que con la que creas armaduras con ella tenemos que hablar entonces la siguiente isla aquí hay dos descubrimientos ojo con esto santuario crepuscular aquí está la gula y el eco trágico la espada las dos este exóticas sombrías entonces empezamos aquí vamos de frente voy primero por la espada vale este es para la gula las dos están en la misma isla y aquí ya empezamos también con los cascos aquí vamos a hacer un 2x1 porque aquí no le gustan las ofertas un 2x1 pues viene bien no se puede subir por aquí entonces venimos por acá permiso señor Galeon con cuidadito no me ataque por favor que vengo en son de paz entonces venimos por aquí nos metemos en la cueva hay algunas que son un poquito bien escondidas la verdad en los dedonles a veces no se que se fuman pero nos esconden mucho las cosas y no nos dan pistas realmente nos obligan a buscar entonces nos metemos aquí en la cueva y aquí estaría el descubrimiento para la gula la espada exótica umbría ok y como ven nos dice que tenemos que hablar con la abuelita la abuelita de las pociones ok una vez descubramos esto nos volvemos al rasgue y hablamos con la abuelita ahora bien como les digo en esta misma isla se encuentra el eco trágico así que si ustedes gustan vuelven al rasgue y hablan con la abuela o se queden aquí como yo voy a hacer y me voy a ir directamente hacia donde está el casco exótico el casco exótico umbrío ok entonces venimos por aquí vamos a salir por el otro lado no por donde hemos entrado y vamos a dar una vuelta que es eso que está ahí es un nashar creo no estoy muy seguro mi gato entonces damos la vuelta por aquí a ver ojalá que nadie me ataque no sé no sé ni que es lo que está a la izquierda pero ojalá no me ataque vale y tenemos que subir esa montañita vale aquí vamos a hacer un poquito de parkour a ver esta piedra de aquí creo que es si esta es subimos aquí así y aquí y aquí estaría el cuervo que nos da el casco del eco trágico muy guapo la verdad el cuervo interactuamos con el cuervo y aquí estaría vale y este nos pide hablar con dama fortuna entonces ya saben ahí mismo les dice donde tienen que ir para para continuar la misión ahora vamos con la gracia prismática la gracia prismática es el casco radiante que se encuentra aquí en la isla despeñadero vale este es el que está un poco medio escondido la verdad se llega rápido pero está está escondidillo entonces venimos por aquí usamos los respiraderos para avanzar más rápido aquí vamos a volar y estaba en un laguito un charquito con unas cataratas vamos a volar por aquí 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 es bajamos y nos tiramos hasta abajo y aquí tenemos que entrar en la cascada vale vols ratas estos que nos esconden las cosas y aquí estaría este sería el casco vale gracia prismática ahí está nos pide hablar con la maestra cicatriz y ya nos faltaría uno nos faltaría la forja calaverica ese casco que mucha gente lo quería que cada vez que golpeas te aumenta la estamina vale y para eso tendríamos que ir a cual era esta cabo furia tenemos que ir aquí vale este es el que más cerca está y el que más fácil me pareció de todos encontrar así que vamos de frente vamos a hacer esto rapidito vamos por aquí volvamos esta está muy cerca la verdad ajá así y damos la vuelta aquí y nos metemos por este como catarata de arena no sé no sabría cómo decirle este velo de arena y estaría aquí vale es uno de los cascos más cotizados porque cada vez que golpeas te recupera esta mina ahí está y nos pide hablar con Wissborgen vale este sería el casco y con esto ya tendríamos todas las misiones desbloqueadas que nos van a dar las recetas para crear las tanto las armaduras como las armas exóticas no puedo mostrar esas misiones lamentablemente como les digo porque yo ya tengo esas cosas desde antes y no me salen a mí esas misiones vale pero las armas la verdad que han quedado muy bien incluso tienen una ranura prismática y les han puesto por ejemplo al espada le han puesto ira del cazador a la mano divina le han puesto crueldad que viene muy bien al ser pica al hacer heridas y al martillo le han puesto fundido creo que era no me acuerdo bien los cascos también han quedado muy bien la verdad es que me gustan mucho yo creo que las armas actualmente ahora podrían medio que rivalizar con las legendarias aunque las legendarias siguen siendo mejores pero está bien así que nada eso sería todo gente así que ya nos estaremos viendo en un siguiente video un saludito a todos chau 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 Gracias.